¡Gol! 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 De la Universidad de Chile, la cuarta fue la vencida para Fer Araya, la número 11 dentro del área, implacable con un giro extraordinario. La pisó con la derecha, definió con la zurda, con un rebote en complicidad, fuerte adentro de la red y a cobrar. Es el primero para la U, que le gana Antofagasta por 1 a 0. Ese pino que queda frente al arco va a desenvainar la espada, prefiere jugar profundo, saca nomás la defensa de Antofagasta. Le cae a Groff, Yanka, Rebeca Fernández, profundiza con la Pantera que va al vacío, el centro de la Valle Díaz, ahí está, ¡Gol! 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 De la Universidad de Chile, otra vez la jugada vino por la izquierda para variar, trepando por el flanco la Pantera, y dentro del área hay una goleadora implacable. La número 11, Fer Araya, la goleadora de la U en el campeonato que dice que las Leonas lo ganan en el Buenas por 2 a 0. 40 minutos del primer tiempo, lo gana la U por 2 a 0, se mantiene en la cumbre del campeonato y viene otra vez Rebeca Fernández adentro del área, a ganar línea de fondo, el centro atrás, ahí está el tercero, ¡Gol! 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 en el mal, oliendo sangre Rebeca Fernández Valiente, la persiguió hasta el final, la apretó, le sacó la pelota y a cobrar el cuarto 4 para la U, 0 para Antofagasta y recibe el pase de Yesenia Aguanteo un pase preciso de la número 19, iban agarrando además a Rebeca Fernández y cuando va se le suelta la pelota no se entiende porque va Daniela se va, ellos también. Circulando la pelota viene Antomán Ríquez la marca es de la Valle Díaz y cuidado que la rescata Aguanteo, la toca para Rebeca Fernández que engancha de pie a pie, se mete dentro del área Rebeca Fernández puede estar, es un golazo, va a sacar el centro el segundo palo y está ¡Gol! 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 de la Universidad de Chile cuando no Fernanda Araya cuando no goleadora del campeonato para alcanzar en la tabla de artilleras a llorar a Edo y decir que con 14 las mejores goleadoras son la capitana Colocolina y la once de la U que después de esta gran jugada de Rebeca Fernández dice que las leonas lo ganan por 5 a 0 y otra vez la mitad de ese gol para Rebeca Fernández una jugadora espectacular pasa entre 3 defensoras de Deportes Santofagast los pases en el campo rival ahí están los números implacables elocuentes de Fer Araya la goleadora del campeonato cuando viene la U ¡Gol! 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 de la Universidad de Chile para cerrar una tarde mágica acá en el Santiago Veras va con su anotación personal la chileno-canadiense Melisa Augustos que empalma esa pelota dentro del arco fuerte a la Rey a cobrar para poner lo que suponemos será el último gol de este partido lo gana la U implacablemente ahí está el gol de Melisa Augustos para cerrarlo en el Bueras